En mi vida tanto, por las tardes, por las noches, a las 4, y luego de decir que soy un viciado. Es que es lo de UTI, esto es una locura. Se me ha metido otro, mejor así, algo, algo, como si era de dinero. Vamos tú y yo a la militar, a la base militar a matar, y el lima es que vaya a donde... No le hagáis caso a vosotros a las banderas, que eso voy yo, eso yo voy, es donde voy yo ahí. Venga, ya está. Voy a coger el helicóptero y todo. Pues, Yogur, ya sabes, si ves alguna misión de estas, por la base militar no la cojas, porque si no, no voy a perder dinero. Claro, si no me dejáis, me jodáis a mí, tío, no las cojáis, las banderas ni nada. Pues, que podamos lutear mientras, y cuando llegamos a gente, matar. Claro, cuando cojáis dinero, si veis que tenéis bandas antes de matar, lo guardéis en un juego, ya. ¡Oh, eh, tío! Tienen que caer siempre en la espalda mía. ¡Oh, eh! ¡Qué rabia que da esa! A ver si empiezo. Ya, país como las putas. Es que jode, eh. ¡Joder, tío! Cojones, caigo en el suelo y ya está artido detrás, de mi culo. Ya, a ver. Irge. Me he cargateado. Es lo que tiene esto, como es el mundo abierto, pues caen a donde Dios quiere. No es que nazca uno a uno en un sitio y otro grupo en otro sitio. Como siempre, sí. Hay mucha posibilidad de juego, también. Lo que tienen que hacer es poner mapas diferentes, que no juguemos siempre en el mismo, tío. Me he puesto caído yo ahora aquí, para darle más. Con lo que quieras, si vayáis a matar, así nos vamos organizados. Que matándose coge también dinero, ¿sabes? Vamos, segundo, eh. Primero. Ya estás, es que... Pero que es una burrada. Sí, sí, pero... Las cajas dan poco... Dan muy poco dinero ahora, tío. No hay que hacer banderitas. Ya, pero es que no tengo... Quiero ir pateándolo todo. Para que tengamos que hacer misiones, voy a matar. Claro, porque antes haciéndolo con cajas. Y luego que cuando matas, te quitan mucho menos. Eso también está bien, porque si te lleves 400.000 y te maten, si te den coraje... Ya, se ha equilibrado, ¿no? Sí, mejor. Porque ganamos muy fáciles. Muy prontito ya ganamos millones. Claro. Pues eso es lo que yo decía esta tarde, que eso decía que no llegan tan fácil. Nada más, me han matado, pero bueno. Si te lo organizas bien, pues puede ganar más fácil que antes. Ya, a ver. Yo rabia, tío. Es que me vienen grupos de 3 o 4 personas y es que yo ya... Para tanto no lo... Trata permanente. Es que caigo y caigo con gente. No hay que en la espalda, tío. ¿Le he visto la sombra que me cae en la espalda? Un cerdo, perco. 20 kilómetros. Música electrónica, ¿no? Sí, es de la tía esa. Sí. Sí. Perdón. ¿Eh? Perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. ¿No está Cume? Pues looteando. Nosotras que no sabemos esas expresiones, Cume. No sé qué significáis. Somos más cacaetas Así es que Hay un tío, escúchame Y escucha la chica de mierda No, no, por ahora en seguridad Estamos pegados al primero Escúchame Está el primero que le tiemman las patillas Hay un tío que me cuide el protector Y no lo quita Y no le puedo dar balas Y no le pido el espalda Que gula perro La York A ver si puedo ir a la base milita Estaban allí los que me Bueno, vamos a ir ya por ellos, ¿no? Toma, una caja culula Madre mía, que ruina la caja culula Madre mía, que ruina la caja culula Madre mía, que ruina la caja culula Yo antes daba 50 mil Yo a ver Claro, pero está bien Así tienes Cuidarte la mano Madre mía, que ruina la espera Para la zona de asesor Madre mía, para la recompensa Ya Pero las banderas y todos los otros Siguen dando lo mismo Hombre, es que si quitasen eso ya Es para pegarle Si puede venir a Antonio José Porque están aquí todos los que llevan mucho dinero Y me están matando los cabrones Venga, voy Globo de dinero Toma ya Le he conseguido un globo de dinero gratis Voy a guardar dinero Ahí está Ahí está Ahí está Meta gente y coja el dinero Ya sé qué arma, eh Joe, la que llevaba ahora La M13 Sí, va cambiando un poco, ¿no? Sí, voy cambiando Entre la Dora y esta Me gustan las Bas mucho Estoy aquí solito, ¿sabes? No tengo nadie Estoy cogiendo todas las cajas Lo que te va a quedar muy poquillo de dinero Ahora Toma tranquilo está, eh Primero Ole ahí Asegurad el dinero que nos maten Aseguradlo, aseguradlo Si yo lo he asegurado ya El globo Dime vosotros que lleváis 100.000 Era Antonio José Esta partida tiene buena pinta Si asegurando el dinero Nos perdemos Puta caja Venga, segundos por poco Vamos Voy a intentar Matar a Kika y una persona suelta A ver si lo voy a terminar Vamos primero que a ver ya ¡Está a ti quieto! Nada, esto es imposible, tío ¡Es imposible! ¡Joder! Cuatro personas Si es que ahora son dos por la espalda, tío Es que ya como lo he quitado Es que ya como lo he quitado No tengo que morir Aquí nada Para la base militar no venga ahí, eh La base militar ni se ocurra Si Cae aquí la de Dios No sé yo estoy bien, eh Si te caéis Si no te hay No sé que ustedes vengáis con ellos Que es peor Ya, ya Al final nos enviciamos a matar Y lo que hay que hacer es asegurar Asegurar el dinero Entonces vaya por ellos Sin miedo Claro Claro, pero ¿dónde lo aseguro? Es que... Es el problema Están todos los cerditos ya Mira Ahí se ha marcado uno ¿Quién es el verde? El verde lo he marcado yo El cerdito verde Vale Se lo he marcado, estaba libre Va a venir a esto Venir a esto conmigo Yo estoy haciendo misiones Que yo aquí no tengo nadie Y aquí van a caer Los cajas de dinero Que siempre caen aquí Vamos, vamos, vamos a ganar Es que ya He caído y tengo gente Ya, si podáis Ayudarme un poco Bueno, yo estoy en el quinto follo Hay que pillar más dinero, eh Mirá con la puta Que no van a ganar Vamos, dinero Yo estoy haciendo los contratos No hay que confiar Lo que hay que hacer es guardarlo Tío Llevais cientos Cien mil uno Tío Tenta asegurarlo ¿Dónde pilla? Tío, si vinieseis conmigo Es que lo deposito todo Vale, me da nada más Lo he depositado Me han matado Pero lo he depositado Lo bueno Bien, bien Ahora hay que arreglar Te lo voy a quitar dinero Ya, eso es lo que voy a hacer Ahora que llevo poco de dinero Muy, lo más que yo estoy haciendo bandera Y todo Que aquí no tengo nadie Estoy haciendo todo Cogiendo me caja y todo Ya, a ver Mira, Antonio Mira, aquí Arbiri Que lleva 137 mil Claro, no Es verdad Es que no estamos nosotros solos Claro Eso que como No, pero ahora te matan Ya no es como antes, ¿sabes? Es más fácil, pero ahora es más difícil, tío ¿Eh? Yo no sé como antes Me podía hacer 25 bajas Ahí, impresionado No sé, ahora no me llevo dos Pues que todas las partidas no salen igual Jogu, espérate Ven, ven, ven Frena, frena un poquito Te voy contigo Conmigo, José Mira Mira Depósito Estoy volando Mira Subo un poquito A ver si me puedo enganchar Desde que vuelo A ver, me engancha Ahí se ve Tira A ver, venga Dime dónde están las cajas Vale Yo voy en el coche también, ¿eh? Sí, sí, te digo Todavía no ha caído ninguna No marquéis las cajas Marcar lo de las cajas Así no nos confundimos Para yo marcar las mías Sí, sí, yo se lo voy a matar acá Vale, es que si no nos liamos Claro, pero a ver si cae alguna Marca ahí Mira, ya tenemos una aquí Mira, ya tenemos una Ahí Marcame la más cercana Esta 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 Sí Esta, esta Cuando cojamos una caja Pegamos un chupinazo ¿Qué explicáis? Y otro globo de dinero Para depositarlo Toma ya Y si vamos a coger esa antes Y luego vamos a la de la derecha Ya se muera 140.000 Ya, sube más, sube más, sube más Y mientras yo lo cojo Voy a tirar Lo aparca Claro, claro Pero es que tiene que ser así Tírale, que está cayendo Tírale Tírale Acabo de asegurar 150.000 Otro globo Estío en ellos Comando Me han marcado, eh Así que Voy a ir a por esa La que he marcado hoy yo Que me pillan la Llevas a otra por la otra Llevas a otra por esta Que hay tres Mirad las tres dónde están Y una por cada uno Cógela y súbete Que aquí estoy Abatido, espérate, abatido Pues a ver si puede A ver si podemos coger la aster Y vosotros por una en que sea Punto Que vamos segundo ¿Puedes cogerla? Venga, pues rápido Rápido, rápido, rápido Cógete lo que puedas De nuevo en la cuba Cómelo tú ¿La habéis cogido? Vamos Sí Sube sí Corre Tírale, tírale Para No, no Mirad qué ventaja le sacamos Sacale Mierda Tenía 29.000 No pasa nada Tú ve Ya está Tenía 29.000 Si tampoco me importa Aritón Por Terón Me han quitado 8.700 Vamos primero Esto se gana Qué cabrón Me ha caído la caja Tío Me cago en su cojón Es que está la caja en las piedras No se puede subir Hay que seguir Hay que seguir Que nos pilla el segundo Zagales Que nos pilla el segundo Coge el dinero Ya Yo estoy yendo a la de quarry Voy a ver si llego a esta Esta la han cogido ya Pero que llevan dinerás En España Venga, vamos Que vamos bien ¿Has visto cómo ahora está Se tarda mucho más en llegar al millón? Antonio y José Yo estoy yendo volando Pero creo que no voy a llegar A la caja La tengo al lado No, si el Antonio y José Y yo vamos más cerca Venga, vamos a juntarnos ahí Entonces, si vamos top Isma, o sea Yo, Hugo Tú tenías que ir a cara A ver qué más dinero ya Voy a pedir el avión Que haya aquí un avión Venga Un helicóptero Pide lo que me entra Y yo y el Antonio y José Vamos a bajar Hay que hacer alguna banderilla O algo, ¿sabéis? De 60.000 Mira, ves con el radar De latido Antonio y José Y caigo ya por ellos Mientras Espérate Bueno, si la puedes coger rápido Es mejor Ya saqué a mí entra esto Intentad cogerla Voy a hacer una bandera Que hay aquí Dime que la has cogido Sí, la he cogido Sí, sí Ya está Hostia, no puedo activar La bandera con la polla La recompensa, tío Mierda Bueno, da igual Da igual La del helicóptero Estoy pidiéndola ¿Estoy aquí? Vale, venga, va Estoy bien, muy bien Vale, con el sensor de latido De mira, ahí no hay nada Estamos más solos No te creas que no No marca mucho espacio, ¿eh? No te fieses Son 50 metros Y yo sé más o menos Lo que son 50 metros Y eso ni en los tejados Venga, vamos primero De puta madre Guarda Yo lo he guardado antes Llevo 200, ¿eh? ¿Hay gente por ahí, o qué? No, no hay nadie No, no, estamos solos Corre No corre más No llevo nada No llevo nada Pero bueno Ole, ahí chava Venga, que vamos primero Mira el segundo Por dónde va Entrega El coche Hay que buscarse el coche Y ya ¿El helicóptero? Sí ¿Dónde está el helicóptero, Antonio José? Nah, eso hasta lo he reventado No, hombre Eso no lo puedes hacer Me he chocado con un S Y lo he reventado Voy yo el que más rápido va Voy yo por Mientras looteáis Ahora recojo Si es que aquí no hay nada Ya, bueno Voy a mirar, espero que Sí, sí, sí Hay cajas que me he dejado yo por aquí Sí, sí, es verdad Coge, coge Vamos a ganar, ¿eh? No, que nos pilla el cabrón Vamos, vamos Un segundo, está bien No me jodas que me la han quitao Bueno, solo pido Una caja colorada Ay, cuánto me hagan Que me la han quitao Ay, ay, qué vergüenza Que me la han quitao 15.000 nada más, ¿sabes? La caja colorada, flipáis Ya te la van a 50 Que llegamos al millón Que llegamos al millón Que van a quitar el coche Si es que no dan las cajas nada, tío Globo, depósito de dinero Ha batido, ha batido Ha batido Te he pillado un globo, chico Buena ¿Sí? ¿Tiene un globo? Sí Pues voy para allá Sí Venga Si puedes venir Vamos a marcar, marcar Es que estoy pillando aquí Caja, estoy pillando caja Pero que llevan todo el dinero Que esos son los primeros, creo O sea, los enemigos Yo voy a ir aquí Que son caros Vamos por ellos No, hay que coger la caja Que me he cargado uno Me queda otro Yo voy a la caja Venga, siempre De ahí a la caja Pero yo voy a intentar Pero yo voy a intentar matarlo Bueno, si caigo en el aire Claro, tú ve a matarlo Ve a por ellos Venga, sí, voy a por ellos Le sacamos todavía Voy yo a por la caja Por aquí para arriba, ¿vale? Venga Yo a ver si la pillo Estoy llegando yo también Si no, vete con ellos Con ellos Que estoy yo más cerca ¿Estás tú más cerca de la caja? Sí ¿Lo ves? El mapa Venga, ya está Ayúdale tú Y le quitáis dinero Tírale Está en esta casa, ¿eh? Voy para allá, Gómez Y no activáis ninguna recompensa Que yo voy a hacer ahora Callaros, callaros Que voy a hacer una bandera Que tengo allí al lado No cojáis la recompensa Esto es muy falso Antonio José Si que hasta los carga Yo le he quitado dinero al segundo Mirad Tiene menos ¿Dónde está? En la casa Me entro aquí Mira en la casa Me tengo hasta peligro Mirad la diferencia Sí, cómo no llevo dinero tampoco Han perdido dinero ellos No pasa nada, mirad Ole Sí, sí Pero aún así vamos a seguir Que quedan 12 minutos Que si no llegamos al millón Ellos van a Claro Yo voy a por la caja esta Vosotros Gobernar un vehículo Sí, sí Nada, vamos a matar a estos de la casa Mira, Antonio Que van tres por allí Que van tres No, ya no Ya he seguido Pero bueno Voy a intentar ya por ahí Al retorno Es que no me acuerdo Mira, ¿Dónde está mi carabela? ¿Dónde está mi carabela? En esa casa Está bien Eh, que hay tres aquí Va, que hay otra vez Sí, sí Oh, ya tengo una idea Le llaman un C4 al coche Están en esta casa Me ha metido Madre mía Hay tres Me parece que he cargado uno Pero lo ha reanimado Me parece que no ¿Qué? Pues no, Sani No ¿Qué no están? No, pues si Me han matado aquí hace un minuto Es que me caigo en el coche Ay Vale, monta ti Espérate Venga, tírale Tírale Voy a esperar para cargarme Como la coja me mato No, coge la, coge la, hombre Que llega el millón Que no puedo, chavás Que hay tres metidos en cada casa Que da igual Que llevas poco dinero Que da igual Ah, vale, vale, vale Ya está, ya está Vale Vamos nosotros Tío, que no la puedo coger Es que si se ha come más Están que en tanto alrededor Vale, 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 vale Que no te había oído No hay nada para hacer, tío Para pillar Ya llevamos el millón Venga Tío, se me ha quedado bubeado, tío El juego Se ha quedado el tío pillado Tío, ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillado, tío Tío, ¿Dónde está, eh? Para ayudarle ¿Ves? Me ha matado el toque salido No pasaremos a llegar el millón Se ha quedado pilladísimo, eh Míralo, míralo Nos atropella Venga, atropella uno Eh, que está cada vez más cerca Pillar dinero que nos joden Ahí está Me he cargado otro Y intentas caer Me he cargado detrás Sí, sí, he muerto He rematado Vamos a entrar Yo entro por el otro lado Te entra por ahí Mira Venga, vuelve allá yo también ¿Eh? ¿Ha batido? Otro Venga Martín Venga, bien Estamos haciendo buena partida ¡Fua! Le quitó tres sacas Mirad qué diferencia le sacamos Colega, vaya palizón Voy a pedir aquí el helicóptero Vuelos para acá Voy Conmigo, conmigo Vení, corre, corre Corre, corre Hay más Corre Coge todo el dinero Que me han quitado Y llevaba una burra Otro menos Remátalo, remátalo Yo estoy muerto Me ha matado Soy yo, soy yo Ven al nicostero Corre, que viene otro por aquí Corre, corre, corre Me he cargado otro, tío Al final hemos acabado En la vacina ¿Visto? Venga, da igual Me he cargado dos Ahí Otro 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 Bueno, chicos Buena Oh, qué cabrón Pensaba que eras tú, tío Estaba espalda conmigo Y no me mataba Y digo, por si era Oh, qué putada Bueno, no pasa No quitan tanto dinero Ahora está mucho mejor La partida Otro menos Otro menos Reventado Han hecho muy bien El mejor a eso, eh Antes te mataba Y te pegaba un sablazo Ahí está ¡Wow! ¡Qué partidita, chicos! Otro Vaya, vaya Un partido guapo, eh Otro menos Ahí está ¿Cómo vale mi 13, tío? Mirad Mirad qué diferencia Le sacamos, tío Vamos a ganar Hasta con facilidad Otro Holgadamente Dios, qué partidita estoy dejando Otro Vamos, chicos 20 segundos Hay que esconderos ya Madre mía Madre mía, chicos Qué partidita Vaya partidata, colega Vaya partidata, tío Y a Rafa Capilla y se ha ido ¿Eh? ¿Ha partido? Soldado enemigo en camino Otro Otro Oh, casi, casi Otro Toma ahí Toma ahí No me ha aportado Lo he dejado aquí medio muerto Qué buena, chaval Vaya partidata Qué buena, chicos Un millón seiscientos Es muy chorreco Un millón seiscientos Cuarenta y ocho mil Dios Sí Echa, envíale una fotillo a Rafa Dios, tío La otra partida ha sido mejor, tío 436 mil que me he hecho Y tú seiscientos Doce cajas Seiscientos treinta mil Y me he cargado cinco Me he hecho una partidita Ya, ya Estaba par Seiscientos treinta mil, eh Seiscientos treinta mil Qué borrado Ya, ya Pues casi Igual que yo el otro día Así que es una borrada La vida